Hola, mi nombre es José Arturo Hinojos, soy artista plástico, los invito a nuestra exposición que se llama Generando Monstruos, que es de su servidor y José Gallegos. Es una obra mezclada de óleo y acrílico, con colores cálidos, fríos, para todo el público, temas humorísticos y pesimistas. Los invitamos, es el 16 de agosto a las 8 de la noche, en el Poliforum de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Están libres de ver una exposición algo variada, no monótona ni aburrida, creo yo. Ustedes serán el juez. ¡Gracias! ¡Gracias!